¡Hola chicas! Aquí está mi Yokita Bueno chicas, pues nada Hoy os traigo como me hago las uñas En el vídeo de las recetas Mentira, no, 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 no En el vídeo del blog diario este que colgué Bueno, que está por el canal, es que ya no sé ni en qué día vivo Pues que hacéis un día conmigo O sea, ponéis blog diario un día conmigo y ya saldrá Y os hablaba de que ya van las uñas unas pegatinas Unas calcamonías en este caso Bueno, pues hoy tengo dos variedades que os voy a hacer porque me lo pedisteis Me lo pedisteis por Youtube Y me lo han pedido por otras redes sociales cuando vieron mis manos Entonces, hoy os voy a enseñar Cómo hacerse la manicura De dos formas diferentes Unas son con calcamonías Y otras son con pegatinas ¿Vale? Pegatinas Estas, ¿dónde las he comprado? Las he comprado en Chinos Choyos Bazares Y en Aliexpress También las venden Su precio, dependiendo del diseño de la uña Evidentemente, pues 50 céntimos Un euro Un euro treinta Ahora que llega la Navidad Pues será un poquito más caras las que son de Navidad Esas cosillas Entonces, si tenéis una ciudad grande Vivís en una ciudad grande como Madrid Barcelona, tal cual Y podéis ir a Chinos Pues seguro que hay ahí un montón de cosas Yo aquí en Ciudad Real Encontré en Miguel Turra En un chino Unas pegatinas Que son las que os voy a enseñar ahora Las pegatinas Que son súper fáciles de poner Eso es lo más fácil También os digo una cosa No sé cuánto duran Porque Ahora con todo esto del coronavirus Y los gels Y todo esto Pues no lo sé Que con lo de los gels Y todas estas cosas No sé cuánto durará Cierto Es que la calcamonía Me ha durado más Porque luego le puse encima Una capa de brillo Brillo ahora mucho no me queda Y tampoco tengo pensamiento De ir al Mercadona Porque Ya sabéis que salemos Para lo justo y menos Entonces Sí que tengo las gotas secantes Que hace un par de semanas Las repuse en Mercadona Voy a probarlo con eso Así que Nada Es verdad que las tengo Hace bastante Bastante tiempo Que las compré por Aliexpress Hace bastante tiempo Y siempre Me la intentaba poner Y era como que me costaba la vida Y digo vamos a ver Vamos a ver Muy difícil No tiene que ser esto Pero la mariqui no sabía Y hace unas semanas Con paciencia Dije me voy a poner Y oye La verdad es que me puse Le cogí el truquillo Y os lo cuento todo En el vídeo siguiente Por cierto Mirad las analíticas De mi vídeo de Youtube El 80% O el 70% De las personas Que veis mis vídeos No estáis suscritos No pasa nada Suscribiros a mi canal Es gratuito Beneficio para vosotros Beneficio para mí ¿Queréis la campanilla? Pues Youtube Os avisa de los vídeos Cuando los subo No tenéis que estar ni pendiente Y yo tan contenta Y tan feliz Oye que me regaláis un like Tal Que guay Compartís Genial Y nada Y bienvenidos Bienvenidas A las nuevas suscriptoras Al canal Y nada Y muchísimas gracias Espero que os quedéis Durante mucho tiempo Y que os guste mucho Voy renovando Estoy teniendo ideas De renovaciones Así que Espero que os quedéis Y lo veáis conmigo Y muchísimas gracias Por acompañarme en esta aventura A los de antes Por estar desde siempre Y a los nuevos Por estar desde ahora Empezamos con el vídeo Madre bendito sea el señor Cuánto tiempo hacía Que no grababa aquí En la habitación Bueno pues mirad Entre el lado de luz Que hace 20.500 Bueno no mentira Desde las charlas que di en Este era en Instagram Sobre la alopecia No lo he vuelto a utilizar Y entre el móvil nuevo Que tiene mascarilla de imagen Pues tengo un careto Que bueno Pues esta es mi cara Esta es mi cara Estoy en pijama Porque estoy en mi casa Sí Y os voy a grabar Pues eso El vídeo de las uñas Mirad Os iba a poner una encuesta Por el Instagram Que por cierto Aquí abajo os dejo mi Instagram Sé que muchas No tenéis Instagram Y sois fieles en Youtube A mi vídeo Por lo tanto No he puesto en ninguna Encuesta Os voy a enseñar Las uñas que yo tengo Bueno estas Son las típicas pegatinas Vale Que estas no las voy a utilizar Porque es así Esas cosas Te pones un color solo de base El que más os gusta Y unas cuantas pegatinas Y encima el brillo Yo utilizo este De Mercadona Que me queda Nah Súper poco Y va súper bien Pero claro Yo no os hablo ahora De los geles Estos de Hidroalcohólicos Porque claro Con esto se va todo En fin Bueno Tengo Esas no os voy a enseñar Las que os he enseñado Pegatinas que se ponen por encima No Os voy a enseñar Primero Por una parte Que alguna me voy a poner Para que la veáis Básicamente Tengo estas Que estas son Pegatinas Para las uñas O sea Quiere decir Que tú Limpias tu uña Que por cierto Yo utilizo Mi favorito Favoritísimo En próximos vídeos Lo veréis Como favorito De Mercadona A ver Ahí vale Y Los discos Unas veces son estos Y otras veces son los más pequeños Redondos De Mercadona Bueno Pues estas son Pegatinas de las uñas Mira esta que preciosidad A ver Se ve bien ahí A ver Ahí veis Esto es fácil Despegas Pegas Recortas Como recortas Con esto Uy madre mía Esta cámara Como se pone de repente La luz ¿Veis? ¿Veis? De verdad es como Uh de día Son las 6 de la tarde Por cierto Entonces Es muy fácil de poner Voy a ponerme una Para que las veáis Y luego tengo Por otra parte Las calcamonías Las calcamonías Son estas de aquí ¿Veis? Unas de cuadritos rojos Otra rosita Otra de Negra con margaritas blancas Y estas azules Con corazones Estas las compré Hace muchísimo Muchísimo tiempo En aliexpress Os voy a poner Como todos son De los vendedores Os voy a poner Por aquí abajo ¿Veis? Para que la veáis Nails Stickers Si las buscáis así Yo pensaba que eran Pegatinas O sea Pegatinas como Las que os he enseñado antes Pero no Estas son Calcamonías Y para ello Que necesito Un recipiente con agua ¿Y dónde está el agua Mariqui? Pues se me ha olvidado Así que Bueno Voy a hacerme la uña Voy a cortar Voy a cortar Y vuelvo con vosotros otra vez Que desastre Estoy aquí Si para vosotras He tardado dos segundos Aquí en la vida real Son tres Porque tengo el baño Aquí al lado Bueno pues entonces Las calcamonías Lo que yo hago No sé cuál me voy a poner La verdad es que No lo tenía pensamiento Me gustaría que vosotras Ahora mismo me hablarais Y me dijeras Mariqui Ponte estas Bueno Pues entre todas estas Voy a elegir estas ¿Vale? ¿Por qué? Pues no sé Porque está el pack completo Que las otras también están El pack completo Por ejemplo estas Pero no sé Hay Yo que sé A mis uñas Me pasa Creo que a vosotras Pasa lo mismo Me estoy trabando Porque he de decir tantas cosas Esto parece como cuando grabo Una historia del Instagram Que tengo un minuto No mentira 15 segundos O 17 segundos Que es como Pues eso me pasa Que me aturullo Bueno pues entonces Las calcamonías Hay que mojarlas Para sacarlas De el envase Hay que tener más cuidado Y cuestan un poco más Y estas Es fácil For example Joder el inglés Como se me nota Cojo un poquito de Quita esmaltes El mío es con acetona El rosa Me seco un poquito de la uña Me la voy a poner en la gorda Para que lo veáis Que como me hicieron el otro día Un electro Me quita las uñas Por si me ceden el pulsómetro Entonces Cojo la uña La pegatina Y pongo La parte que está recta Para afuera Porque de todas maneras Esa la voy a cortar Y la otra Mirad La intento encajar ahí ¿Vale? Entonces La pego ahí Lo mejor que pueda Esta lleva pegamento Lo encajáis Lo mejor que podáis Porque hay veces que De una parte sí Y de la otra Se queda un poquito Coja Pues bueno Lo ponéis así Un poquito de alguna manera Que lo veáis Esperaros Que quede más o menos Tampoco la gente Va a estar ahí al quite ¿No? Se quedaría tal que así ¿Vale? Bueno La presionamos un poquito Esto es lo más fácil Esto es lo más fácil De poner Y no hay que ponerse uñas postizas Que también las tengo De primar las uñas postizas Pero Aparte que tengo Bien las uñas Y las tengo duras No soy partícipe De las uñas postizas Porque yo Es que No No es por nada A ver Las que te pongan A lo mejor En algún establecimiento Que te pongan de uñas Pues te duran la tira Y no se te rompen con nada ¿No? Pero yo una vez me las puse Hace años Y fui a hacer una ensalada Y perdí una uña Y ya me cabía la duda De si estaba la ensalada O no estaba la ensalada Total Que ¿Qué haces? ¿Revisas toda la ensalada O la tiras la ensalada? Pues revisas toda la ensalada Porque no va a ser esto Luego por suerte Por suerte La uña estaba en el suelo Gracias a Dios bendito Pero ya me había revisado yo La lechuga El tomate El atún La cebolla Todo Entonces pues No, no Esas cosas no me gustan A mi Eso de las dudas Entonces una vez que ya es bien pegada La hacemos así Le hago un poquito Para hacer calorcito Pin, 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 pin Y ahora ya está la uña puesta ¿No? Ya la hemos medido y tal Cojo La lija La lima Uy la lija Joder Y hago así Marcando Mi uña Y mirad ¿Veis como se está rompiendo Justo por la uña? ¿Lo veis? ¿Por aquí le falta un poquito? Pues Arrasco Y ya sale sola El sobrante sale solo Si queda algún sobrante Pues La lijo para abajo O sea es Desde aquí Para abajo Para que corte Y entonces Pues ya estaría Se quedaría bien pegada Y este sería el resultado Madre mía ¿Veis el resultado? Me estoy dando cuenta Que esto para depilarte Aquí las cejas Viene muy bien ¿No? O para maquillarte En fin Bueno pues veis Ya estaría ¿Yo qué hago ahora? Pues le daría más calorcito Para que todas las esquinas Todo se ponga Bien Asentado Y luego encima Le daría una capa de este De brillo Por ejemplo Vamos a hacerlo Ya que están puestas Las cosas os enseñan Os enseñan Cojo el brillo de uñas En Mercadona Que me flipa mucho Aunque también tengo Las gotas secantes No sé si con las gotas secantes Se me secaría Lo que intento hacer Con el brillo Es que como Aparte de brillar Mira Esto también favorito En Mercadona ¿Vale? Lo que intento hacer Es que con el brillo Me dé más brillo Pero aparte me dé El poquito pegamento Que me hace falta Para las esquinitas Y ya está Esto ya se quedaría Tal que así Con estas A ver que cierre Con estas pasa lo mismo ¿Vale? Estas las compré yo En un chino De aquí de Miguel Turra Bueno de aquí Miguel Turra Ciudad Real A dos pasos están Pues eso Entonces estas las cogí de ahí Son más fáciles de poner Y bueno Pues oye Te hacen un apaño ¿No veis? Pues mira que eran bonitas Como las uñas generalmente Se ven desde largo A ver si me queda Algún recorte por aquí Pues ¿No veis? Queda como ¿Sabes? Quedan bonitas Truqui truqui Del albendruqui Ahora vamos con las de calcaponía Bueno chicas Pues voy a seguir con el vídeo Porque ayer lo tuve que dejar Así que Nada Voy a continuar Ya visteis Como me puse La de pegatinas Que era súper fácil Me limpiaba Con el algodoncito Y con esto Y directamente Te la pegas Y lo vas recortando Con la lija Como visteis Echas una capa encima ¿Suelen durar? Pues estas no suelen durar mucho La verdad Si te las pones bien Y el pegamento que tienen debajo Es bastante fuerte Pues Sí que te pueden llegar A durar bastante Bastante Lo que os digo siempre Es que con los geles hidroalcohólicos Pues duran menos Todo Todo Incluso el esmalte Que te pongas y tal Entonces Bueno pues Elegí ¿Cuál elegí? Elegí que me voy a poner Esta de calcaponía Con vosotras Así que me voy a poner al lío Y bueno Ya arreglaré lo del vídeo Y ya arreglaré lo de Renderizarlo Sincronizar el audio Con todo esto Porque es que si no No acabo el vídeo Bueno pues mira Las compré por AliExpress Ya los dije ayer Y mira Se le quita este plástico de aquí Que se tira Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay 14 uñas ¿Veis? 14 uñas Tenemos 10 Nos sobran 4 Así que nada Yo voy a poner Estas quizás para el gordo Estas quizás para Que me cubran mejor ¿Sabéis? Pues Es ir midiéndolo Y ya está A ver que tal Me quedan Para ello ¿Qué hago? Pues traigo las tijeras Y las voy recortando Una a una No me las voy a poner Todas con vosotras Porque si no El vídeo se me hace eterno Lo siguiente Y ya sabéis que yo me rollo Como una persiana Entonces bueno Pues tengo por ejemplo Estas dos ¿Vale? Me voy a poner una Entonces tengo Un bol Con agua Pues yo La deposito ahí Y la dejo ahí Tal cual ¿Vale? Tengo las uñas limpias Me voy a poner la gorda Que ayer me la puse Me quité la otra ya Porque era una cosa de prueba Una vez que la pegatina ya esté Tengo estos discos Para secar un poquito ¿Vale? Sabéis que le voy a echar Las gotas secantes del Mercadona Y luego el brillo del Mercadona A ver si lo repongo Y tengo estos palitos de naranjo Que os digo la verdad Muchas veces no los utilizo Porque voy a emplazar Pim pam pum Chocolate y atún Pero lo voy a utilizar ahora Entonces tiene que estar La uña seca Como veis aquí La calcamonía Se tiene que deslizar No se desliza Pues al agua Hasta que se deslice Yo os digo que estas las tengo Hace ya tiempo O sea que no son de ayer Ni de antes de ayer Sino que Que no se Las compré Me las intenté poner Y como no era capaz De ponérmelas Pues ahí las tengo En el cajón Y digo vamos a ver Digo yo estas Me las tengo que poner A ver Me voy a dejar en el agua Más rato Porque si no Se me va a despegar Malamente Y no quiero Quiero aprovecharlas bien Porque claro Luego tienes que tener paciencia O bien para el principio Podéis compraros Dos paquetes Que sean iguales Por ejemplo Dos iguales de estas Si es que te gusta mucho El diseño Porque la primera vez No es fácil de poner La verdad Vale Bueno pues aquí tenemos La primera calcamonía Más o menos Se me ha roto un poquillo Pero creo que no va a ser Ningún inconveniente Y si no a las malas La pongo en otra uña ¿Veis? La secamos un poquito No mucho Porque yo creo que eso es lo que hace Que que Pues que se quede pegado A ver si me funciona esto bien La estoy poniendo aquí Tenéis que tenerlo con las manos secas No es fácil Creo que me va a valer Bueno Creo que me va a valer Porque el cachito que me falta Se queda más arriba Con el este Con el algodón Despacito ¿Vale? Que está todavía húmedo Con esto tenéis que tener Mucha paciencia Mucha paciencia Para que se quede Pegado con el agua Mojamos un poquito Y le damos aquí Para que se quede pegado con el agua Pero hay que dejarlo a su amor Porque si mueves mucho Cuando está mojado Se te desliza Entonces bueno Damos toquecitos así Como presionando Hacemos así Presionamos ¿Vale? Sin intentar moverlo Evidentemente No tenemos que dejar ningún hueco Vamos presionando así Tal cual A ver si lo hago más cerca Venga chicas Y lo hago más mejor Ahí 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 ¿Veis? Ya una vez que se va secando más Pues se va quedando mejor Vamos amoldándolo Ya se me ha moldado a mi uña Se me queda Ahí el cachito ¿Veis? Este cachito de aquí Se me va a quedar sin nada Pero bueno Es para que lo veáis vosotras Ya estaría Seco ¿Vale? Una vez que está seco Cojo La lima Y despacito Me toca asegurar De que está seco Porque si no Al hacer este paso Me llevo la uña entera ¿Vale? Entonces tener paciencia Y con el ¿Veis? Se me acaba de quitar Tener paciencia Y con el algodón Más sequito Lo vais haciendo ¿Vale? Ya una vez que lo tengo Pues nada Lo voy asentando Para que todas las esquinas Estén bien puestas Que concorde todo con todo Y se quedaría tal que así ¿Vale? Perdonad mi uña Pero ahí vamos Se queda tal que así Me falta esta esquina De aquí ¿Vale? Que es la que se me ha chafado Se me ha quedado malamente pegada Aquí está Por eso os digo Que si hace falta Tenerla mucho más rato Pues la tengáis aquí Porque aquí ya sale Mirad La tenéis bastante rato En el agua Y ya sale perfecta Y ahora vamos a ponerme La otra Si hubiera tenido más Pues seguramente que esta La hubiera tirado Pero es que De esta colección Solo tengo ese paquetito La uña limpia La uña seca La uña que la poso por aquí Despacito La copio bien A su sitio Para que por todos los lados Este bien Si no llega a los dos extremos De la uña Pues intentar dejarlo Lo más cerca posible Se queda así bien Lo pegamos ¿Veis? ¿Veis? Se me ha despertado ahí Entonces se me ha despegado Pues hay que hacerlo despacito Despacito Y ahí Y ahí Con amor Que porque sean calcamones No son más fáciles Que luego se quedan bien Se quedan bien Que luego duran Duran Si vemos que se mueve mucho Pues mojamos un poquito El dedo Y le damos Pero muy despacito Para intentar Reorganizarla Colocarla donde nos gusta A nosotros Con paciencia Esto es mucha paciencia Ya os digo que luego Quedan bonitas Pero de momento Hay que tener paciencia En el próximo vídeo Lo grabo de otra manera Como en la cámara Para que me enfoquéis Para que me enfoquéis mejor Pero bueno Tampoco esto es un gran misterio Solo es cuestión de Sobre todo Paciencia Y maña Oye si alguna tenéis Estas calcamonías Que me estáis viendo O compartís los vídeos Y a alguien le llega Que tenga estas calcamonías Pues que me digan Si me lo estoy poniendo bien o no Porque claro Yo digo que es cuestión de paciencia Y todo esto Pero lo mismo Es que Hay una manera más fácil De ponerlas O lo mismo poniendo a lo mejor Una capa Debajo O sea En la uña esta A lo mejor si pongo Un poquito de secante Al poner esta encima Se quedaría más pegada No lo sé Que eso estoy pensando Yo ahora si Porque si con vosotras Entonces bueno La ponemos ahí Le damos Presionando Sin restregar Es toque Dejo Toque Dejo Ajusto ya A la esquina de mi uña ¿Vale? Al borde de mi uña Y esta mano es un poco más complicada Pero bueno Se movería así Así Y esto es muy fácil Esto con la lima Sale Ya está Le damos otro toquecito Y yo a esto Ahora sigo lo que le voy a poner La verdad es que se queda luego bastante bien Mirad La siguiente ¿Veis? ¿Veis? A ver Esto luego de lejos Se ve bonito ¿Vale? ¿Veis? De lejos Porque tú no vas a estar Viendole las uñas a la gente Muchas veces No sé si se ha pasado Que dices Uy que uñas más bonitas Y cuando las ves de cerca Dices Uy pues Yo que soy así Muy perfeccionista Esperaros Que se me ha caído un cacho Pues aquí os enseño lo que hay Por los rincones de mi casa Ratones de mi queridísima Yoko Que ahí la veis Tumbada La veis aquí ¿No? Pues ahí se tumba Y nada Esperaros que ponga el barreño este aquí debajo La dejo así La pongo así Bueno No tendría que secarse Porque esto no es un esmalte Como los demás ¿No? Pero Yo que sé Lo mismo Lo mismo Pues Se queda más seca ¿Sabéis? Se queda como más Adquirida las uñas La calcabonía de la uña Entonces Bueno Pues ahí vamos Y ahora lo que le daría encima Sería brillo Pero para el brillo me espero ¿A qué me espero? A ponérmelas todas Una vez que las tenga todas puestas Le doy el brillo Así que voy a ponérmelas Y vuelvo con vosotras Un inciso Si la presionáis así Y la vais amoldando de aquí también Pues es mucho más fácil Para luego pasarle la lima Así voy Cuando acabe esta mano os la enseño Y ya la otra me la hago tranquilamente Porque así que no me pongo nerviosa Bueno Pues ya tendría esta mano hecha Uy Esperaros que se me ha movido esto un poco Todavía no está pegada A estas todavía no les he echado la gota secante A estas cuatro no les he echado la gota secante Se las voy a echar ahora Porque la verdad es que A estas se la he echado Y a... Ah bueno estas tampoco Esta mano no le he echado las gotas secantes Que se las voy a echar Pero bueno Quedarían tal que así Fáciles de poner Hay veces que no Por lo menos hay una uña que se me ha roto Y tengo que cogerla Otra del paquete Aquí tengo las que me quedan Ahí por ponerme Las cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Ah pues tengo cinco Ah pues mira Me sobra una Da igual la tiraré Y nada Como fáciles Pues yo que sé Para vuestras niñas Que se quieran pintar las uñas O los chicos Cuando se disfrazan las chicas Y se quieren poner pegatinas Pues estas están Fabulosas Las compré aquí en el chino Y las otras de calcamonía Pues ya os digo Con paciencia Y con mucha paciencia Y tranquilidad Porque hay veces que a lo mejor Te estás poniendo Y justo Pim se te levanta O a lo mejor vas a hacerlo así Con la lima Y justo se te levanta calcamonía Porque aún no está bien pegada ¿Vale? Entonces es eso Lo que estoy yo pensando Es que a lo mejor Con un pegamento De uñas Lo mismo Si le echamos una No lo sé Esto se habla por hablar Que esto no lo he probado Si le echamos una gotita En la uña A lo mejor la calcamonía Se queda como más Prensada Más pegada No lo sé Pero bueno Quedaría así Esto no van a tener Un diseño de uñas Pues esta no se ve mucho Porque la verdad es que son oscuras ¿Veis? No se ven mucho ¿Veis? Se quedaría así como Cuadraditos y tal Pero es que no se ve mucho Al ser oscuras Si cogeis otras A lo mejor de Papá Noel O de tal Pues está Así que nada Así es el resultado de las uñas Y Pues nada Voy a hacerme la otra manita yo Y nada Que muchísimas gracias Por estar un día más Conmigo en el canal Voy a ver si edito este vídeo Que tendré que hacer historias Y Porque a lo mejor esta parte Se me ha sincronizado bien Después de que lo hemos tocado Pero la parte primera Se me desfasó bastante Así que me tendré que Pedir ayuda al padre Ángel A mi padre Ángel A mi padre Ángel A mi marido Ángel Y Y ya está Y hacerlo Así que nada Espero que os haya gustado mucho Fue un vídeo de petición Que me pedisteis Porque hice el vídeo del vlog conmigo Del día 9 de noviembre Creo que fue Y tenía unas uñas De otras pegatinas calcamonías Y me preguntasteis Así que aquí están ¿Vale? Os mando un beso Muy muy fuerte Y nada Deciros que os suscribáis A mi canal Porque Porque Ya habéis visto Si lo he puesto al principio del vídeo Las analíticas del Instagram Dice que O sea del Youtube Perdonad Dicen que el 80% O el 30% de la gente Que ve mis vídeos No se han suscrito Así que Suscribidos que es gratis Y me hacéis un favorcito Venga A ver si crecemos más Un besazo Venga 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 Si Te Gracias por ver el video